Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza Yo no debo gritar porque este grito me viene al arco al corazón y al aire O el mismo grito que hace mucho tiempo quitó mi abuelo y no lo escuchó nadie ¿Quieren que calle? Porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso Le tienen miedo al puñal de la guitarra y a las voces que escucho de los vientos ¿Quieren que calle? ¿Quieren que tan solo mi canto hable de amor y de paisaje? Y a mí me duele el dolor de tanta gente que me han talado con hambre su coraje Amo el amor de las muchachas dulces, amo el romance del sauce con el río Pero amo al hombre de la espalda rota y su hambre y su dolor los hago míos Vengo a gritar, vengo a gritar a quienes de otros callan De amor y besos abundan los cantores Yo traigo el grito herido de mi pueblo No es culpa mía si no traigo flores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!